Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. Hola, bendiciones a todos, muy buenos días. Bienvenido al programa Comenzando tu Día con Dios. Creemos que este es un hermoso día para comenzar el día con Dios. Dios, rogándole, orándole y solicitándole a Dios su ayuda, su apoyo, su dirección. Todos necesitamos entrar en contacto con la palabra de Dios diariamente, con la presencia de Dios diariamente. Ya que la Escritura señala que Dios visita al hombre cada mañana y derrama sobre él su corazón, dice el libro de Job. Dios le dio una orden a los levita en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Y le dijo, el fuego del altar, tienen que ponerle leña cada mañana para mantener ardiendo ese fuego que yo le he regalado o le he impartido. Es nuestra responsabilidad entrar en contacto con la presencia de Dios todos los días, todo el tiempo. Ya que al entrar en contacto con su palabra, con la Escritura, con cosas espirituales, nos ayudan a fortalecer nuestra fe, nuestro ánimo. Y también desarrollamos un discernimiento para discernir por la palabra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es importantísimo que tengas contacto con Dios todos los días de tu vida. Jesús es el ejemplo a seguir más elevado y más grande. Él oraba cada mañana. Cuando tú analizas la vida de Jesús, él oraba antes de que ocurrieran milagros y oraba después que hacía milagros. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, la Biblia dice que se retiró un lugar a sola y allí oraba. Después de una tremenda manifestación del poder de Dios, Jesús seguía orando. Tenía el hábito de orar continuamente porque es el único hábito que no da acceso a una comunión con el Espíritu Santo continua. Por eso es importante entrar en contacto. Hoy quiero hablar muy brevemente sobre la fe persistente. Debe de persistir en lo que crees. Ese es mi título. Persiste en lo que estás creyendo. Persiste en lo que estás creyendo. Antes de que se manifieste el milagro, la provisión, lo que necesitas de Dios, debe de persistir en fe. Si no persiste en lo que estás creyendo, Satanás te puede robar esa palabra o esa fe. Jesucristo habló de que el enemigo trabaja para robar la palabra, para robar la palabra implantada y sembrada. Dice que el enemigo viene de noche o viene con argumento o viene con opresión o viene con distracción o con afán y te roba la palabra. Por lo tanto, debe de aprender a persistir en lo que estás creyendo de Dios, lo que conoces de Dios, lo que le está creyendo a Dios. Si le estás creyendo por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por un empleo, por tu empresa, por un ministerio, debe de persistir en fe. Ya que tu fe va a ser probada, va a ser probada por el tiempo, va a ser probada con obstáculos, va a ser probada con un no. Se van a cerrar la puerta cuando tú estás creyendo que se abren. Entonces, debe de aprender a persistir en fe. Ese es mi tema y lo quiero basar en una historia. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 27, quiero leer esta palabra para ti. Dice la Escritura, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, note la palabra, le siguieron dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, creí que puedo hacer esto. Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, se han hecho y los ojos de ellos fueron abiertos. Impresionante. Lo que ellos querían recibir, tuvieron que persistir en fe. Lo que me atrae la atención es lo siguiente. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos y daban voces detrás de él, diciéndole, maestro, ten misericordia y sánalo. Por alguna razón, Jesús no le hizo caso en el camino o pareciera que no le hizo caso. Es impresionante. Ellos le están gritando y le están diciendo, señor, sánanos. Estamos enfermos. Conocemos y reconocemos que tú tienes el poder para sanarnos de todo tipo de enfermedad. Ábreme nuestros ojos. Y por alguna razón, Jesús no lo atiende. Ellos están dando voces detrás de él. Él sigue caminando como que pareciera que está ignorando las voces de estos ciegos. Pero para mí, Jesús quería ver hasta dónde estaban dispuestos ellos a seguir por el milagro que querían. Y es lo que muchas veces sucede. Dios a veces pareciera que se nos esconde. Y comenzamos a pensar que Dios no nos está haciendo caso o que el milagro no es para nosotros. ¿Y cómo terminamos? Estamos decepcionados, desistiendo, desanimados y dejamos de creer por lo que estábamos creyendo. Y al final, ¿qué pasa? No recibimos el milagro. Pero estos dos ciegos no se dejaron vencer por el silencio de Jesús. Ni tampoco porque tal vez sentían que eran ignorados. Ellos continuaron creyendo, persistiendo en que Jesús podía cambiar sus vidas para siempre. Y aquí lo que yo veo no es solo una fe, es una persistencia en la fe. Porque en los primeros clamores, en las primeras voces, Jesús no obró ni operó a favor de ellos. Me impresiona eso. Jesús no actuó ni se manifestó para ellos, pero ellos siguieron persistiendo. Hoy en día hay miles y miles de cristianos que no están obteniendo su milagro, la provisión, la unción, la intervención de Dios en sus vidas porque desistieron al primer no o a la primera hora en que Dios no les respondió. Ellos siguieron clamando a pesar de que Jesús no le hacía caso. Puede ser que tú estés por horas, por días, por meses, orando a Dios por una intervención, un milagro que necesita y Dios no te ha respondido. El enemigo puede utilizar este silencio para hacerte creer que Dios no te escucha o que Dios no te ha interesado en ti. Pero es una mentira. Al final Dios lo sanó porque Dios siempre oye el clamor, pero él toma el tiempo que él entiende que es el tiempo para intervenir. O a veces Dios te está probando. Estos dos ciegos no se dejaron desanimar. Continuaron detrás de Jesús gritándole, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Él entra a la casa, se sienta y ellos entran a la casa también. Porque siguieron a Jesús hasta donde Jesús estuvo. Y esa es la visión. Sigue a Dios porque tal vez que temprano tu milagro será manifestado. Jesús le dice, ¿ustedes creen esto? Ellos le dicen, claro que lo creemos. Tenemos tiempo, horas detrás de ti gritando que nos sane porque creemos que tú puedes. Jesús le dijo, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y esa es la pregunta. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Claro, tú crees que Dios puede sacarte de la cárcel, que Dios puede sacarte de este problema. Tú crees que Dios puede ayudarte a pagar las deudas. Tú crees que Dios puede darte esos papeles, que Dios puede sanar tu matrimonio, que Dios puede darte sanción. Ellos dijeron, sí, lo creemos. Y yo te pregunto, ¿tú lo crees? Y yo creo que tú estás diciendo, sí, pastor, yo lo creo. Si tú lo crees, según tu fe, será hecho. Tú recibes lo que crees. Es una de las enseñanzas de esta historia. Ellos recibieron lo que ellos estaban creyendo. Tú vas a recibir de Dios lo que le estás creyendo a Dios. Ten fe y persiste en lo que crees, porque tu milagro ya está en camino. Tú recibirás lo que tú estás creyendo. Dios te bendiga. Comparte, por favor, este video con alguien para que esta palabra de fe y de ánimo le llegue a su corazón. Bendiciones. Esto fue Comenzando tu día con Dios.